hola que tal chicos y chicas como están aquí estamos con un nuevo ejemplo del dragon ball 0 2 y la verdad que el martes de la semana pasada no pude hacer un vídeo ya que bueno no pude grabar pero ya ahora sí ya les traigo el juego así es así que vamos a hacer unas batallas con los dioses kotaru por supuesto que sí y vamos a empezar con el primero para que hagamos esas lindas batallas así que vamos a comenzar con mi personaje y del sexo puesto que se ve en pantalla y por supuesto así que le vamos a dar un escenario aleatorio y ahora sí que comience el combate no olviden como siempre que la descripción dejaré las redes sociales el twitter instagram el facebook y la página oficial y también sus míticos y legendarios likes ya que así es que motiva para seguir trayendo más contenido al canal y no poder y increíble que bueno que sí oh vaya oh se lo dio oh lo hizo y le cortó la guagua oh le rompió toda la guardia increíble oh sí hoy gana el combate bien un aplauso por favor quizá mande un gran combate y eso sí me sorprende y ahora vamos con la siguiente de la raza kotaru que muy pronto no sé cuándo va a salir y ojalá que resulte un éxito y claro casi la mayoría se transforma en la fase azul porque es la fase en la que se transforman quien ganará el combate bueno ahora mismo lo sabremos pero al final de darle más nombres originales para que no quede un poco más confuso para que sea lo mejor me hubiera gustado que el juego tuviera tener un cambio de nombre para que se pueda evitar igual como en el dragon ball z ultimate en kaiichi y ahí ya no se puede cambiar el nombre de los personajes y se puede cambiar el nombre de los personajes de muchas formas hay un 3 en serio oh le dijo duro vaya no se lo esperó creo que era caor y sí creo que la persona que es caor y contra no me acuerdo el ayumi creo que algo así ahora ya yo me exactamente vamos con la siguiente batalla ahora sí se viene con todo vamos con el combate decisivo y yo creo que esta vez va a ser una de las mejores batallas ahora sí el gran mamoru que al final yo soy el bueno el mamoru jr a pesar que en la historia original hay como 4 mamoros si no me equivoco 3 ah no así hay 4 son 4 mamoros por la cronología y eso que es bastante entendible que en ese poder vaya él le rompió la guardia va a ser ooo lo hizo lo hizo lo hizo le falta un golpe y lo hizo con el combate el Mamoru Jr lo logra y ahora si si viene lo mejor por supuesto que si ah claro creo que a ver yo creo que me confunde algunos nombres Haruka y Elena si creo que las dos son si creo que Rocío es Haruka y Daniela es Elena creo que me confundí al poner un nombre pero no importa vamos vamos lo va a lograr porque si logra el combate podrá pelear contra el Mamoru oush yo digo que están un poco desordenados los nombres pero si bien podrá podrá Elena agarrar el combate le digo que si y claro Mamoru le enseñó la técnica el Mamoru se la está enseñando las técnicas y yo digo que si porque entrenas siempre y por eso se lo dio por atrás y ganó el combate por supuesto que si bien lo logró y ahora si viene el combate final ya vamos con Elena porque Haruka era ella si Haruka era ella entonces le damos con el Mamoru Junior que soy yo y vamos con el escenario del la falla temporal por supuesto que si y le damos suerte a esta linda batalla oh bien No sé si podrá ganarle Pero yo digo que Semmamuru gana Oh, la falló Mira, va a aprovechar Ah, le falló Oh, y la falló Oh, y recibió el ataque Y gana el combate Y Elena lo logra Un aplauso Por favor Y sí Bueno chicos Aquí nos despedimos Nos esperen el directo De esta noche de Smite Y ojalá que no se nos corte Bueno, me despido Y que tengan una linda noche Cuídense Los quiero Un abrazo fuerte Y se ayunará Bye, bye mis niños Adiós